¡Encuentra al enemigo! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Un arma arcaica trae muerte una vez más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡A medio camino de la victoria! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Demostraste ser bastante valioso! ¡No hay nada como el metal ardiente! ¡Vamos! ¡Triple muerte! ¡Vamos! ¡Oh, America! ¡No Lace en Marga! No hay nada conmigo. ¡No sé! ¡No! ¡Evet! ¡Lobo caliente, corazón contento! ¡Cerca de la victoria! ¡Lobo caliente, corazón! 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 ¡Lobo caliente, corazón!